Un saludo familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Luis de la Caja de Pandora, como veis ya tenemos aquí al doctor Ángel, pero antes de entrar con él, os comento, mitad de mes, 15 de abril 2024, la cosa promete, aunque Luis dice que ya estamos en plena primavera en esta parte del planeta, porque en el otro lado es otoño, y nada, en clave subterránea de este mundo es el temazo que tenemos hoy para hablar del tema intraterreno, básicamente. Y nada, en la descripción del vídeo tenéis los datos de contacto de Ángel, aquí en pantalla, lo tenéis en el chat, no tenéis excusa para entrar en su página web, ver sus libros y toda la documentación que tiene, y sobre todo lo más importante, acordaros que en agosto tenemos otra vez, bueno, este nuevo evento en el cual podéis participar 72 horas en vivo y en directo, conferencias continuas y más cositas. Hola, ¿qué tal Ángel? Un abrazo a ti, Luis. Aquí estoy de nuevo dispuesto a lo que consideres. Muy bien, muy bien. Saludos afectuosos a todos los que estáis conectados, un placer estar con todos. Y me pregunto que el doctor Ángel Luis Fernández estuvo en Barcelona en el Misti, alguno de los que estáis aquí en el chat, fuisteis a verlo, decírmelo, fuisteis a saludarlo, haceros la foto, comprarle los libros, espero que alguno de vosotros os hayáis portado bien estos días. Gracias. Muy bien. Bueno, Ángel, cuéntame, ¿cómo lo llevamos el tema? Cuando tú me digas pongo el vídeo y... Sí, vamos a hacer un poco con esa dinámica que yo creo que está bien. Ponemos el vídeo. Es una... Este es un documental en otra línea, ¿no? Pero que habla también de lo que sucede de la Tierra hacia adentro, ¿no? Y luego podemos hacer... Aclarar algunas preguntas puntuales y ampliar contenido si lo consideráis necesario. Después de entrada vamos a ver el vídeo que merece la pena empezar por ahí. Como siempre os comento, que el otro día estaba yo en el vídeo que ya estaba echado de la semana, vi los comentarios y alguna decía, es todavía el tema del sonido. Siempre os digo que os pongáis los, que decimos, cascos auriculares, o que le dais más volumen porque están grabados de una manera determinada y a lo mejor... En según qué partes del mundo se escucha flojito y en según qué partes del mundo se escucha bien. No todo el mundo se me queja. Entonces, tened en cuenta que si no escucháis bien el vídeo, subáis un poquito el volumen, ¿vale? Pero yo escuchar aquí lo escucho perfectamente, ya lo digo ahora. Por cierto, Luis, que quería comentarte que hubo gente allí en el Mystic que de repente me presentaba y dice, ah, este es ese señor de la caja de Pandora con Luis Palacios y demás. Digo, bueno, imagínate. Según. Sí, claro, claro que sí. O sea, que llegó gente allí que además, pues parece que no tenía idea que yo iba a estar, ¿no? O sea, les cogió uno de sorpresa, ¿no? Pero muy bien. Es que, claro, cuando nosotros al principio hicimos publicidad del evento, luego ya no. Claro, entonces hubo gente a lo mejor que no se enteraría. El que vio los vídeos sí porque lo dijimos. Claro. Lo comentemos, pero claro, están acostumbrados a ver publicidad, cosas que a veces yo pongo y si no lo pongo, pues, mucha gente que no está al día con los vídeos, pues ve los vídeos de aquí a tres meses. Claro. No les viene bien. Bueno, pues voy a compartir la pantalla. Vale. Voy a poner la total ahora. Y aún así, familia, los que estáis en el chat, decidme si por lo menos lo escucháis bien, ¿vale? Pero no por el tema de escucharlo flojo, sino por el hecho de que se escuche simplemente. Venga, empezamos. Venga, empezamos. Ahora está empezando a emerger mucho más que el mero conocimiento de las ciudades y bases secretas subterráneas de los gobiernos. En medida que vuestra activada deidad solar ilumina el sendero de la ascensión de la humanidad, y Atlantis resurge en vuestro recuerdo. En medida que vais más allá de los límites externos de vuestro mundo conocido, descubrís por todas partes que la vida se abre camino allí donde las fórmulas biológicas, especialmente de las instituciones convencionales de la Tierra, no son aplicables. Esta es la maravilla del Creador primordial que lleva la vida a los escenarios más improbables del universo. Para todos nosotros, chisplas de lo divino, es la maravilla de formar parte de todo ello y de ser la totalidad de ello al mismo tiempo. Los biólogos conservadores se aferran a la convicción de que la vida, aparte de sus formas más elementales, no puede existir sin cierta presencia de los rayos solares, excluyendo la posibilidad de que existan seres vivos bajo la Tierra. Ellos confinan el ilimitado medio biológico de la Tierra a los habitantes del mundo superficial, su infinito laboratorio viviente. Y sin embargo, hay miles de especies que aún no han sido detectadas. Así de basta es la biodiversidad de vuestro planeta. En la negra oscuridad de la fosa de las Marianas, por ejemplo, tan por debajo del nivel del mar que la luz del sol no puede penetrar en sus profundidades tintadas, cientos de miles de especies espectaculares crecen inalteradas y gran parte de ellas aún esperan ser descubiertas. Sin embargo, la mayoría de los pensadores convencionales siguen insistiendo en que la existencia de luz solar es un requisito indispensable para que exista vida en la Tierra y más allá. Pero queremos declarar enfáticamente que la mera ausencia de luz visible, de Ra, no excluye la presencia de vida. Y sugerimos que ha llegado el momento de que os libréis de ese tipo de prejuicios. Es suficiente con investigar la profundidad de vuestros grandes mares para saber qué formas de vida únicas y aún no descubiertas proliferan en los entornos del planeta donde no llegue la luz del sol. Recordad que el rango de luz visible no es sino una fracción del espectro electromagnético. Y asimismo, las formas de vida que necesitan esa luz no son sino una fracción de las que pueblan el mundo material. Otras crecen bajo las emanaciones de los extremos superior e inferior del espectro electromagnético. Son las formas de vida biológicas que dependen de la luz invisible. No hay límite a la abundancia de vida en toda su mirada de formas que están más allá de vuestra conciencia. Solo vuestra limitada imaginación os impide daros cuenta de que la vida abunda por doquier dentro y por encima de vuestro mundo superficial en los éteres, en las densas rotas y minerales, en el espacio exterior, en la oscuridad y en la luz. Sugerimos que quienes se niegan a considerar la posibilidad de que exista vida en el subsuelo o sobre los planetas de remotas galaxias son los que creen en un planteamiento muy limitado de un universo infinito. Intentar contener las maravillas de la creación en alguna fórmula preconcebida de la biología terráquea o creer que en un universo con billones de estrellas solo un planeta que orbita alrededor de una estrella específica puede disfrutar de los requisitos necesarios para la existencia de la vida pues es como mínimo autocentrado y confinante. A la gente de otros mundos le parece increíble cómo vuestra raza niega lo evidente que los elementos químicos que componen los otros de los seres así como las chispas conscientes que los ponen en ignición existen no solo en vuestro planeta sino por todas partes a lo largo y ancho del universo formando una variedad infinita de combinaciones que crean la soberbia y diversidad de la vida que define la naturaleza misma del cosmos. A pesar de la inmensa diversidad prevalece la igualdad de toda vida porque todos los seres son manifestaciones conscientes de ese pensamiento primordial de los padres creadores. Este es un aspecto que nunca debemos pasar por alto en nuestra exploración de otros mundos de otros seres de otras civilizaciones cuando examinamos el efecto de nuestros intercambios tanto en el universo como en nuestra experiencia individual y aún así negando cualquier posibilidad que quede fuera de las fórmulas establecidas por los biólogos estos analistas científicos determinados a diseccionar los milagros de los padres creadores primordiales. La humanidad intenta continuamente definir los límites de la biodiversidad en un jimishán y a pesar de todo casi cada día se descubren especies desconocidas en las profundidades oceánicas y en los desiertos en las selvas y en las tierras heladas siempre adaptándose siempre encontrando nuevas formas de sobrevivir siempre desafiando las limitaciones del pensamiento dogmático así es la naturaleza de la vida sobre la tierra tal como es también en los cielos. Sabed así mismo que a medida que el tiempo empieza a combarse las grietas producidas en el marco tridimensional están sacando a la luz criaturas prehistóricas tipos de bacterias supuestamente extintas y mutantes de lo que llamáis el futuro. Estas criaturas pronto pasarán de la leyenda el mito y la ciencia ficción al primer plano de una actualidad sonada donde serán investigadas quemadas y anatomizadas en nombre del análisis científico. Lo que os estamos diciendo es que la vida abunda en todos los niveles de la existencia en cada medio ambiente de una forma u otra simultáneamente. El universo material rebosa vida los reinos multidimensionales son pura conciencia se encuentran sobre vosotros a vuestro alrededor y por debajo también en el interior y aunque la mayoría de la raza humana estén creyendo que el suyo es el único planeta que alberga vida en el cosmos los que os sitúan en lugar de ser los maestros del universo nos aseguramos que los incontables billones de criaturas pensantes y conscientes que viven cerca de vosotros sobre la tierra y dentro de ella por todo el universo multidimensional y en los éteres no necesariamente os perciben así. Por lo tanto os pedimos que os permitáis al menos visualizar la posibilidad de que la vida también pueda existir bajo la tierra allí donde antes sólo habéis imaginado cien y fantasmas infernales o nada más que rocas humeantes y un espacio vaporoso tal vez una serpiente reptil se haya deslizado por la imagen consciente que tenéis de ese mundo pero pocos estáis dispuestos a aceptar abiertamente la idea de que sociedades contemporáneas de seres pensantes productivos y altamente evolucionados puedan realmente existir en el submundo privado de luz solar y sin embargo es así durante incontables milenios las llanuras internas de vuestro planeta han albergado colonias muy notables de exquisitas especies de plantas y animales y entre ellas se hallaban también vuestros antepasados humanos olvidados y altamente que el mayor colectivo de nativos que vivían las zonas costeras altamente pobladas del archipiélago pereció durante la última gran glaciación el final del segundo ciclo de Atlantis un número sustancial de habitantes de las montañas sobrevivió refugiándose en la calidez del cuerpo interno de Munchemesha porque en el archipiélago de Atlantis había numerosos pasadizos hacia las tierras profundas de vuestro planeta es decir no todos emigraron a otros puntos de la esfera como hicieron Chiquete Tarlich Romulites Raya Aragot como en el caso de muchos seres de todo el cosmos las migraciones de vuestros antepasados hacia las tierras de cuevas tenía originalmente la intención de ser un alivio temporal cuestión de esperar hasta que pasaron los cataclismos de la superficie desde el puerto seguro del ser interno planetario los pioneros atlantes confiaban en que allí hallarían protección y que se les mostraría una manera de sobrevivir especialmente porque la superficie helada se había convertido en un entorno completamente inhóspito y la muerte era segura para aquellos que continuaran arriba no tenía ningún otro lugar a donde ir sin embargo a medida que viajaban hacia adentro muchos de la superficie se dieron cuenta de que habían llegado a un paraíso terrenal era como si la vida en las difíciles condiciones que prevalecían en la superficie les hubiera servido de entrenamiento pero ellos habían graduado y en cierto sentido habían encontrado el cielo y solos estamos hablando de los enclaves subterráneos uno de los intraterrenos mucho mucho más al interior estos atlantes allí en el rico subsuelo del continente encontraron todos los elementos geofísicos necesarios para sobrevivir a la congelación del continente y algo más el interior de la tierra era cálido y frondoso y en medida que penetraban más adentro encontraron para asombro suyo abundancia de agua primero rollos y después ríos que finalmente los llevaron a las costas del gran mar que sustentaba algunas formas de vida muy inusuales aprendieron rápidamente a adaptarse a las dificultades de su nuevo hogar estudiando e interactuando con las especies del subsuelo entre ellas había fuentes de alimento vigilantes del otro mundo portadoras de luz y carroñeras todas eran respetadas por el papel que desempeñaban a la hora de mantener un equilibrio perfecto de los ecosistemas los atlantes del segundo ciclo que seguían un respeto absoluto por todas las formas de vida sobre la tierra no invadieron el subsuelo y sus planteamientos respetuosos que se ayudaron a aclimatarse considerad ahora que hacia el final del segundo ciclo la civilización atlante había alcanzado un alto grado de sofisticación tecnológica al que haréis posible que dominara la tecnología hasta tal punto que les permitiera disfrutar de iluminación entornos climatizados y otras comodidades modernas como las que vosotros habéis creado desde comienzos del siglo XX en tan solo 100 años de tiempo lineal deciros que generaciones atlantes de la segunda generación construyeron complejos entramados energéticos y extensas redes de iluminación artificial con las que consiguieron cultivar abundantes alimentos en el fondo de la tierra y eso puede poner a prueba vuestra credulidad pero no debería hacerlo porque no es un logro mayor que vuestros extraordinarios éxitos tecnológicos conseguidos en mucho menos tiempo hasta el día de hoy la agricultura hidropónica por ejemplo estimulada con luz artificial abastece más del 80% de los alimentos necesarios para abastecer a estas poblaciones vegetarianas de los subsuelos la red de generadores de luz activados mentalmente de la última generación del teracero hígado de la Atlántida solo es un ejemplo de la tecnología necesaria para crear tales plantas energéticas subterráneas vuestros ingenieros contemporáneos serían capaces de inventar soluciones mucho más sofisticadas que las que están diseñando para las estaciones militares subterráneas si se les asigna la tarea de abastecer la energía esas profundidades del mundo interno tales diseños entrarían necesariamente en la categoría de sistemas de energía gratuita fuentes de energía ecológicamente sanas que exigen reciclar los residuos y errócharlos bien de multimesha para generar luz y otras formas de energía métodos que están a vuestra disposición ahora bastaría con que el poder pusiera la ecología terrestre por delante del beneficio y la avaricia y solo os estamos hablando de los encrabes subterráneos no de los intraterrenos eso lo dejamos para otro momento hola ya estamos aquí de vuelta pues doctor cuéntame eso que ibas a decir ahora para complementar pues bueno como digo al final en el documental me he centrado más en el concepto de la de la vida dentro de las esferas sin entrar demasiado en el concepto de lo que llamáis intraterrenos y quisiera destacar algo que bueno a lo largo del documental pues ha sido uno de los aspectos en los que más he insistido y es que la vida se manifiesta a todos los niveles en cualquier circunstancia y situación y la energía de los soles es un poco lo que la sustenta o sea no tanto la luz como tal sino ciertas ciertos efluvios ciertas radiaciones de los soles son los que hacen posible la vida incluso en circunstancias adversas y yo si quisiera pues recordaros un poco como funciona esto nosotros estamos a bordo de un ser vivo llamado tierra y este ser vivo requiere también de estos efluvios energéticos o sea no necesariamente en forma de luz es decir la luz es una es uno de los espectros que escapan de un sol pero no el único es decir hay otro tipo de radiaciones ¿no? las radiaciones gamma las radiaciones ultravioleta de alta densidad la radiación infrarroja todo esto es muy importante para la vida en el caso de nuestros cuerpos nosotros funcionamos gracias básicamente a esos efluvios ¿no? y esos efluvios entran en nuestro cuerpo por dos vías distintas entran por una serie de centros sensoriales ubicados en los ojos en el centro del pecho en las palmas de las manos y en las plantas de los pies básicamente ¿no? y estos cuerpos tienen además una especie de tobera de salida que es el ombligo es decir el ombligo deja escapar la energía residual para que el cuerpo no colapse ¿no? pues bien nosotros necesitamos obviamente de un sol cerca que emita esos efluvios y si bien os pudierais cuestionar qué pasa con las palmas de las manos y las plantas de los pies bueno recordaros que esta esta parte de la mano esta piel es distinta de la otra ¿no? está llena de fotorreceptores y de neurotransmisores que pueden recibir y pueden emitir energía claro en el caso de las palmas de las manos puede resultar más comprensible pero en las plantas de los pies muchos se preguntarán bueno esas plantas están siempre cubiertas dan a la tierra directamente porque hay la piel de ser distinta también al igual que la mano pues es lo mismo están llenas de fotorreceptores y de neurotransmisores y de dónde reciben la energía si realmente están siempre cubiertas o sea no le dan directamente al sol como comentaba al principio la tierra como ser vivo recibe esas energías que son recogidas en el núcleo y las irradia en todas las direcciones por tanto hay un mecanismo de compensación una parte que entra en nuestros cuerpos por las plantas de los pies y gracias a eso los cuerpos tienen la energía eso que yo llamo fluvio sustentador y suficientes para mantener la vida en el centro del pecho alrededor de la glándula del timo se sitúa lo que bien pudiéramos llamar una central distribuidora y esa central desvía la energía por un tendido yo le llamo eléctrico por un cableado eléctrico que es el sistema nervioso esto va a parar ya todas las células por muy lejos que se encuentren por muy recuanditas y pequeñas que sean y las activa este tendido eléctrico activa todas las células pero claro las activa en la medida en que esté recibiendo esos efluvios del sol cuando no los recibe por ejemplo por la noche cuando no hay sol y lo que recibe del núcleo terrestre es poco pues cada célula ha sido dotada de unas unidades que habéis oído hablar mil veces de ellas que son las mitocondrias y las mitocondrias en sus crestas en la parte superior de cada una tienen alojadas unas unidades importantísimas para el desarrollo de la vida que son conocidas aquí como ATP adenosine trifosfato estos acumuladores de energía son los que hacen que la célula funcione cuando no hay suficiente energía o cuando no le llega suficiente energía a través del sistema nervioso y gracias a eso se produce la vida sin embargo a otros niveles la vida también se da es decir como yo digo en el documental se da sin luz y con poca radiación de ese tipo y en algunos casos esos seres vivos algunos seres vivos son propiamente luz utilizan su propia luz la luz que ellos generan por lo tanto no es absolutamente imprescindible este asunto a eso me refiero en el documental vosotros seguramente esperáis un poco que me refiera pues a lo típico intraterreno bueno no tenemos mucho tiempo trataré de hacerlo de manera secuencial y concisa todos los mundos todas estas esferas tienen cavidades dentro están llenas de huecos son parecidas a algunos de los quesos más famosos del mundo que tienen dentro pues unos agujeros estas esferas también dos capas por encima del núcleo que tienen lo que nosotros llamamos área de coloides ¿no? y estas estas cavidades estos huecos son muy importantes porque son los que impiden que la tierra pues por ejemplo se parta en dos o en varios pedazos ante el impacto de un meteorito o de un planetoide ¿no? y mantienen la cohesión o sea son son realmente importantes yo creo que todos o casi todos podréis tener la experiencia de poner en vuestras manos una bola que hayáis hecho en un momento dado con barro totalmente matiza y es muy fácil romper esa bola con el impacto de cualquier cosa ¿no? cuando jugábamos en los tiempos infantiles con bolas en ese sentido se partían o sea esto es algo es un fenómeno que todo el mundo conoce estas cavidades interiores evitan que eso suceda pues bien algunas de estas cavidades están habitadas es decir ha habido un flujo hacia estas cavidades en un momento dado porque en cada planeta las civilizaciones más avanzadas que lo habitan no están nunca en la superficie sino que están en el interior la superficie es peligrosa sufren muchas convulsiones de tipo telúrico geotectónico de todo tipo de agresiones meteorológicas movimientos etcétera esto no sucede en el interior entonces es habitual que las civilizaciones más avanzadas nunca estén en el exterior de un astro sino que están en el interior y si eventualmente han estado en el exterior poco a poco se van moviendo hacia el interior de manera que podemos perfectamente establecer que en los universos todo responde a un orden dual es decir podemos pensar que cada uno constituye el marco de referencia del otro por lo que no se puede determinar en ningún caso que uno sea mejor que otro son una referencia es preciso comprender que ambas polaridades se complementan y constituyen en sí mismas pues una especie de eje transversal sobre el que se construye la armonía y el equilibrio universal así que siempre vamos a estar con ese dilema de esa dualidad el arriba el abajo el delante el detrás el positivo el negativo o la oscuridad y la luz o lo que queráis el blanco y el negro o el adentro y el afuera y esta es la cuestión hablar de afuera siempre significa la imagen la materia la densidad del alma y el adentro es otra cosa se refiere a la intensidad del espíritu a lo inmaterial y al amor y de igual modo pues todos los seres que pueblan los universos comienzan siempre sus singladuras desde los niveles más densos del afuera a los menos densos de adentro y esto pues termina por adentrarse en unos niveles vibratorios de altísima intensidad y frecuencia que los vuelve indetectables para los demás este camino perdón introspectivo hacia el interior de uno mismo pues es precisamente lo que permite la de las criaturas hacia gotas más altas de perfección y de progreso y del mismo modo las sociedades responden a un proceso parecido por el que esos asentamientos a los que me refería antes primarios en las superficies de los mundos es una cuestión de tiempo que pasen a la puesta a punto de grandes espacios interiores por debajo de la corteza de las esferas yo siempre he sostenido que a dos niveles hay unos que yo llamaría subterráneos y los otros intraterrenos los subterráneos muy cerca de la superficie los intraterrenos muy adentro a miles de kilómetros de la superficie y en ese sentido pues tengo que aclarar que hay un movimiento de contracción y posterior expansión es decir de difusión y de fluorescencia por el cual tanto las sociedades como las personas tienden a volverse al interior a medida que alcanza pues unos mayores niveles de evolución y de progreso para posteriormente pues provocar pues algo así como una explosión ilimitada hacia afuera ¿no? de fusión con el espíritu infinito y de integración pues en esto que algunos pudierais llamar la gran luz de Dios ¿no? y todo eso a través de un paso transitorio por las moradas de los soles o cielos de la sabiduría y de perfección todo este tema por cierto yo lo tengo desarrollado en uno de mis libros se llama las moradas interiores ¿no? claro todos habéis oído hablar en algún momento que existen incluso las cosmogonías antiguas hablaban asentamientos interiores y algunos en el mar otros más allá de las montañas y algunos por debajo de las simas oceánicas incluso pero se trata en todos los casos de centros de convivencia universal muy evolucionados mucho más antiguos que la humanidad que puebla la superficie y que funcionan pues como guardianes a ese nivel de los programas de mantenimiento de la esfera ¿no? hay nombres que os sonarán como Shambhala Magharti Shangri-La o el dorado ¿verdad? que resuenan todavía en la mente de muchas personas y aunque son considerados como leyendas o parte de la mitología histórica hay que decir que en todos los casos se trata de lugares reales ¿verdad? donde solamente de forma muy esporádica existe algún tipo de conexión con la humanidad de superficie y además tengo que decir que estas civilizaciones son mucho más antiguas mucho más de las que se han asentado en la superficie y por tanto son acreedoras de alguna manera de una mayor legitimidad en lo que pudiéramos decir derechos de territorialidad es decir si pensásemos pues en una filiación que dices que esto es nuestro y demás bueno más derecho tendrían los que se han instalado antes los primeros ¿no? y siempre se da esta situación los que han construido la esfera los que han ayudado a instalar la vida en la esfera siempre están en el interior ¿no? o sea que en términos astronómicos digamos que estas humanidades que están dentro pues están a una gran distancia en cuanto a evolución se refiere pues no de miles sino de millones de años por lo que no es posible un contacto directo ni una relación permanente porque los gradientes de potencial son simplemente desproporcionados ¿no? y la diferencia de frecuencia e intensidad en la vibración pues resultaría totalmente dañina y verdaderamente peligrosa en ambos casos para el cuerpo en este caso más endeble ¿no? y aquí pues en fin por pasar así un poco rápido con ello hay algunos enclaves de los que habréis oído hablar y que se distinguen por un determinado signo de actuación por ejemplo Shambhala muchos de ellos por cierto cuando fueron pronunciados siempre se altera un poco porque no son exactamente así esos nombres pero bueno Shambhala así se parece el nombre original es Shaspak y esto está es uno de los núcleos interiores está presidido por Yerks es un centro místico universal de primer orden ¿verdad? luego también el reino de Agarthi que en realidad es llamado Abashi ¿no? y cuyo regente Shell es una unidad especial de mejora de la raza planetaria autóctona Shangri-La que en realidad se llama Shang-Zag y está regentada por N'G'Zra es un centro de investigación sobre las relaciones intergalácticas el dorado igual el dorado que se lo puso alguien ¿no? el nombre real es Shinshuzki está comandado por Husht este es un centro técnico una especie de estación para la investigación sobre vehículos de desplazamiento espacial Soruji representado por Husht es un centro regulador de liquididad de la esfera y Ashana bajo Nigeria es un centro de investigación sobre la biología de los lechos marinos ¿no? pero además existen otros centros o estaciones que trabajan sobre la mejora y preservación del medio ambiente ¿no? y tienen programas de mejora para animales y plantas etc. ahí tenemos ADETS en Puerto Rico del cual me habéis oído hablar en alguna ocasión y del cual he hecho documentales también en el Yunque ¿verdad? en todos los casos tengo que decir que se trata de colectivos en los que participan una mínima parte de invitados de la humanidad de superficie y que contribuyen en una cierta medida pues a acelerar el progreso la evolución el tránsito hacia una nueva era ¿no? de manera que quiero que os quedéis con ese concepto ¿verdad? de que la vida más avanzada más evolucionada aquí no está afuera está en el interior afuera estamos sujetos a todo tipo de veleidades y que casi siempre pues termina habiendo una especie de permeabilidad hacia el interior de la esfera donde se está mejor y donde realmente no hay accesos es decir la pretendida doctrina de algunos insensatos que hablan de túneles que llevan eso es que es sencillamente inviable ¿no? los túneles que hay a ras de superficie pues fueron construidos en su momento por civilizaciones de superficie para protegerse de algo o de alguien a estos enclaves del interior de la tierra es imposible construir nada estamos hablando de miles de kilómetros o sea ir a intentar llegar a Bashi con un túnel pues es construir un túnel no se sabe cómo pasando por distintas capas temperaturas y capas que además son centenares de kilómetros de mineral hierro por ejemplo entonces es es absurdo considerar esto y estamos hablando de tener que bajar hasta ese sitio en línea recta o tendríamos que bajar en fin por espacio tres mil y pico kilómetros o más ¿no? o sea es una locura pensar en algo de estas civilizaciones que están abajo están tan avanzadas que simplemente atraviesan todo o sea para que resultase comprensible pues tendría que deciros que tienen vamos a decir que tecnologías ya no biológicas sino mentales que actúan sobre los componentes cuánticos y que permiten atravesar la materia pues como lo atraviesa un neutrino por ejemplo a ellos les da igual estar a cuatro mil kilómetros que a tres mil o lo que sea cuando quieren entrar entran y salen lo atraviesan todo de la misma manera que un haz de luz atraviesa un cristal ¿no? y esto es un poco el concepto ¿no? pero también al igual que digo en el documental hay formas de vida a todos los niveles a todos los niveles y cada una de esas formas de vida aporta otras formas de vida y yo creo que es tiempo en que empecéis a considerar pues esa posibilidad es decir de cómo un cuerpo humano que tiene siete mil cuatrillones de átomos y que cada uno de esos átomos representa un universo en sí pues imaginaros la cantidad de universos que tenéis dentro vosotros mismos la cantidad de civilizaciones que moran dentro de vosotros con todo tipo de manifestaciones morfológicas incluyendo esta es decir pienso que es tiempo de que empecéis a considerar al menos mentalmente que dentro de vosotros hay civilizaciones avanzadas muy avanzadas donde hay seres pues iguales a nosotros de cabeza tronco y extremidades pero absolutamente micrométricos ¿no? y bueno esto da para mucho Luis yo quisiera tal vez contestar a preguntas porque va a ser al final más práctico una exposición de estas que puede resultar incluso aburrida ¿no? pero en fin vale pues antes de pasar las preguntas del público te voy a hacer yo unas cuantas para no variar claro nuestra tierra es esférica vamos mirando hacia el núcleo y vamos bajando y tú has dicho pues las primeras capas pues eran los hablantes más abajo van habiendo otras civilizaciones más antiguas pero la pregunta que yo haría son todas humanas humanoides extraterrestres bueno lo que entendemos por extraterrestres también que vino de fuera hace mucho tiempo y luego se quedó es que el concepto de humano Luis también hay que alterarlo un poco porque nunca te has cuestionado si a lo mejor un perro que tienes es más humano que tú vale entonces voy a replantear más que humano o que tenga inteligencia como los humanos me refiero como somos nosotros ahora ¿no? este tipo de estructura si es otra estructura a la gente le da miedo para que se entienda no, no pero esto mismo es justo lo que acabo de decir o sea imaginaros o imagínate esta misma estructura antropomórfica pero dentro de nosotros yo creo que es tiempo que por lo menos que consideréis mentalmente ¿qué pasa si yo hago un descenso a los componentes más sutiles de la materia? es decir imagínate que yo agarro pues no sé una escama tuya de la piel y la someto a un microscopio electrónico y entonces empiezo a bajar primero a la estructura física de esa escama de la piel ¿no? después voy a la estructura molecular imagínate que elijo una molécula cualquiera sigo bajando con el microscopio y después de esa estructura molecular me voy a encontrar pues igual que lo de afuera es decir me voy a encontrar un universo un espacio negro lleno de puntos blancos ¿no? y estos puntos blancos pues yo posiblemente piense son estrellas pero algo no está bien aquí porque las estrellas yo las veo afuera por la noche ¿no? pero es que la estructura atómica después de la estructura molecular es justamente un espacio igual que el espacio y esos puntos blancos no son otra cosa que átomos y son exactamente iguales entonces yo puedo concentrarme en un solo átomo de esos tuyos de esa escama tuya de la piel me puedo me puedo concentrar en uno solo acercar la visión del microscopio en el que estoy y darme cuenta de y posiblemente si tengo a un lado pues a alguien que entienda más que yo y demás le pregunten mire yo creo que estoy equivocado aquí porque yo estoy viendo lo que estoy viendo es el universo lleno de estrellas y esa persona pues posiblemente a lo mejor te confirma no no bueno ese es un universo pero pero si eso es así no hay error alguno y estos puntos que son esto que brilla son los átomos así entonces yo puedo ir a ver un núcleo de un átomo naturalmente entonces imagínate por un momento que te acercas a ese núcleo y tú dices pero bueno esto esto es igual que un sol esto es un sol también y te das cuenta que alrededor de ese sol giran partículas y tú le preguntas a la persona pero oye vamos a ver esto de aquí esto que gira si esto es el núcleo de un átomo estos serán los electrones pues sí llámalos como quieras electrones ahora imagínate por un momento que te acercas a un electrón es decir enfocas el visor dice voy a ver ese electrón imagínate por un momento que te acercas al electrón y que termines diciéndole al hombre oiga aquí debe haber un error porque es que este electrón yo creo que tiene como nubes y cosas me podría me puedo acercar un poco más imagínate que te acerques al electrón y tú compruebes que ese electrón pues es una esfera que tiene montañas valles ríos o mares y que te acercas un poco más y que tiene pues vida propia que tiene seres que vuelan seres que se arrastran que se mueven y tú dices ¿pero qué es esto? es decir respondo a tu pregunta diciendo con este aspecto antropomórfico lo que tú quieres Luis hacia arriba y hacia abajo que tú quieres comunicarte con alguno de ellos físicamente no porque como se te ocurre abrir la boca lo destruyes todo eso pero mentalmente sí mentalmente sí y entonces ¿quiénes serían esos? extraterrestres intraterrestres ¿cómo funcionamos a ese nivel? es decir la vida es el fenómeno más común que existe en los universos e igual que tú te los vas a encontrar hacia abajo o hacia arriba y también con otras conformaciones morfológicas también exactamente igual entonces a veces claro es importante hacer este tipo de reflexiones para darse cuenta que todo esto que está dentro de ti y que pertenece a lo que llamarías aquí el universo cuántico pues es algo que depende de ti depende de tu estado de ánimo de tu paz de tu tranquilidad de cómo estés tú tú eres el dios que lo contiene y en función de cómo estés tú así les irá a esos mundos es decir tú tienes pues en este momento una situación mental tórrida grave disparatada etcétera pues vas a tener problemas en ese universo tuyo que te corresponde a ti las galaxias chocarán unas contra otras las nebulosas se mezclarán con otros componentes y tendrás un universo irregular por el contrario tú haces gala de gran entereza paz etcétera así va a estar tu universo y siempre con ese concepto y ahí termina todo no termina nada porque cada vez que aisles un átomo cualquiera una de esas luces que tú creías que era un sol como se te ocurra mirar un poco dentro lo que te vas a encontrar es otro universo más y así es el cuento de nunca acabar ¿quiénes somos nosotros en planeta tierra? bueno pues a lo mejor somos los habitantes de un electrón que gira alrededor de un átomo que llaman sol aquí y con un átomo ¿qué hacemos? bueno pues no mucho ¿no? acabo de decir que un cuerpo de estos tiene 7.000 4 iones de átomos ya me dirás tú ya me dirás tú dónde andamos se me han quitado las ganas de vivir mucha carga electromagnética no ahora te iba a comentar yo he escuchado que creo que era no en Japón no en la India que cada x tiempo de la parte subterránea sale como una especie de gigante o adoran una especie de alguien que viene del mundo interterreno o subterráneo yo te quería preguntar que sale cada 100 años no sé si esto es una fábula o es real no eso es una fábula eso es una fábula los que están dentro están los que están dentro son los descendientes directos de los que hicieron esto y llevan millones de años de ventaja millones de años de diferencia no pueden mezclarse físicamente por lo que decía antes el gradiente de potencial la diferencia de potencial es tan grande que simplemente el estar a un metro de distancia de uno de esos seres en físico supondría la inmediata desintegración del cuerpo más endeble que sería el nuestro por tanto la conexión la comunicación es a otro nivel es mental o es en proyección sensorial consciente pero nunca física esa física es imposible es imposible cuando el almirante Berg fue al polo sur intentó entrar y salieron unos platillos que destruyeron la flota norteamericana esos son no de los intraterrenos sino de los que yo llamaría subterráneos es decir hay enclaves subterráneos estos que encontró el almirante Richard Adolin Berg pues son los que tomaron los nazis como modelos porque eran rubios altos en fin y tenían unos aparatos que ellos llamaban Flugelrods y salen justamente a partir del 45 porque estaban inquietos con que a alguien se le hubiera ocurrido empezar a experimentar con bombas atómicas y de ahí viene un poco toda la cuestión a él lo invitan en un momento dado hay alguien aquí que me dice ojos azules sí o sea tienen ojos claros azules, grises violeta pero claros y son son humanidades que están en vías de ir bajando lo que quiero dejar claro es que estas humanidades que están a nivel subterráneo más avanzadas están en vías de seguir hacia adentro porque todavía están en áreas vamos a decir que peligrosas por cierto que si vais en algún momento a Monteshasta y ya veis allí os hablarán o a lo mejor os habéis informado sobre Telos que es una ciudad subterránea no intraterrena tampoco es una ciudad o sea está mal dicho es un enclave cuando empezaron a salir un poco afuera siempre se les atacó a los habitantes de Telos hasta que llegó un momento en que no ya se les toleraba y si vais hoy pues simplemente si mantenéis los ojos bien abiertos los vais a ver trabajan en supermercados y en gasolineras no por ganar dinero sino por integrarse porque cuando empezaron a salir y dejarse ver pues les atacaban les tiraban piedras haciendo todo y uno ha tenido que pasar un lustro bastante tiempo para que fuesen un poco admitidos y hoy los veis allí o sea nadie necesita ser un entendido tú vas a un supermercado y ves a alguien pues un poco más alto de lo normal con esos ojos azules esa expresión pues de bondad que tienen van siempre por cierto en parejas si sois observadores veréis que allí en el supermercado siempre hay alguien si hablamos de un hombre siempre hay una mujer y al revés entonces la mujer está como controlando está tutelando al hombre claro veis a uno de estos que está perfectamente vestido trajeado y tal y que lo que está haciendo es cargando bolsas de los clientes o sea que no encaja muy bien si os dirigís a ellos veréis que hablan de manera extraña no hablan inglés americano el inglés que utilizan en todo caso se parece algo al británico y sean muy muy elegantes muy suaves de manera suave hablan bajito y van poco a poco pues integrándose pero esos son de estos enclaves subterráneos no intraterrenos lo que pasó con Richard Evelinbert era un encuentro con uno de los enclaves de los cuales los nazis toman pues toda su cultura porque ellos entendían que procedían originalmente de la tierra Tulle ¿no? donde todo era pues más perfecto etcétera y que habían desarrollado pues esa tecnología de los Flugelbrot ¿no? utilizando para ello una energía filtrada que llamaban o llaman Vril ¿no? y así bueno eso es un poco en dos palabras ¿por qué los de la ciudad esta bueno la ciudad del enclave este del monte si hasta salen a la superficie es decir ¿por qué no quieren vivir abajo? no, sí quieren vivir lo que pasa es que están cerca de la superficie lo mismo sucede en Puerto Rico con Dez entonces lo que quieren es vivir en paz y bueno intercambiar un poco ellos no llevan a casi nadie a Telos ¿no? porque en realidad Telos insisto no es una ciudad sino es un enclave donde yo le llamaría una especie de museo de lo que algunos llaman aquí tierra de Mu y Lemuria ¿no? algunos de los logros que desarrollaron y tal los tienen allí ¿no? pero lo que buscan es la hermandad es decir no que les vean como como seres extraños ¿no? o exponentes de algún circo ¿no? que es lo que pasaba hasta no hace mucho ¿no? les atacaba fíjate que me recuerdo yo mucho cuando en mis tiempos de estudiante en la residencia y es un ejemplo parecido a este ¿no? que viene bien aquí había uno de los chicos que le habían venido a ver unos tíos ¿no? y el el tío venía totalmente ebrio ¿no? o sea yo creo que ya no sabía ni cómo se llamaba ¿no? y entonces bueno interactuamos con él y él nos dijo que en su pueblo él decía en mi pueblo eran todos muy brutos menos el alcalde que era el menos bruto dice cuando llegó el primer coche que era un coche negro que apareció por ahí grande y demás decía él todos le tiraban piedras todos todos menos el alcalde y yo que estaba con él y el alcalde ya dio unas órdenes y yo le pregunté ¿cuáles eran las órdenes? el alcalde decía no le tiréis a dar hay que cogerlo vivo bueno este es un caso parecido ¿no? madre mía siempre intentaron pues eso la conexión para una convivencia en paz independientemente de que vivas por fuera o vivas dentro ¿no? entonces yo entiendo que las sociedades que van del subterráneo al intraterreno pues ya son sociedades que no hay malos es decir no hay cosa no hay la maldad que hay aquí en la superficie pues evidentemente claro que no o sea son esas personalidades que van hacia el centro pues lo que quieren es todo lo contrario quieren la paz quieren cuidar esto quieren controlar un poco el medio ambiente para que no sea nocivo etcétera ¿no? es como una condición es una condición es decir en niveles tan avanzados es sencillamente impensable pero esta es la propia naturaleza es decir tú tienes un bebé que empieza a caminar a los 10 meses y como que resulta impensable que tú le maltrates dándole patadas y bocetadas ¿no? la misma naturaleza te dice no eso no es así o sea tienes que tutelarlo cuidarlo para que en algún momento pues crezca se desarrolle y vaya mejor ¿no? pues esto es lo mismo exactamente igual pues ya tengo otro lugar para ir al monte y hasta para ver a estos seres los verás los verás sin problemas de ningún tipo y sabrás que son diferentes o sea son claro viven hacia adentro y por lo tanto no están quemados son más pálidos ¿no? porque esto de afuera aquí lo vemos muy bonito pero en realidad estos tonos de piel son quemaduras son quemaduras y tú a estos los ves pues esto todos del mismo volumen gruesos no hay ninguno unos ojos absolutamente transparentes se mueven de manera casi parecen bailarines del goldstock ¿no? o sea es una cosa así especial ¿no? y se nota lo notas ¿y el vivir en la superficie aparte de quemarse es decir la presión que pueda haber de alguna manera les influye el hecho de estar en la superficie? es decir que se puedan por la presión pues ir mejor o vaos o crezcan menos bueno no no están sometidos al menos por ahí no están sometidos a la misma presión ¿no? pero ellos lo hacen yo diría que por amor o sea ellos no necesitan o sea no necesitan ganar nada ni nada ¿no? lo que necesitan es estrechar los lazos de conexión entre ellos y otra humanidad que es igual que ellos pero que viven de otra manera entendido bueno pues vamos aquí ya a cerrar no hemos hecho las preguntas las haremos otro día perdón familia pero es que ha sido muy intenso el tema y ahora tenemos que cerrar un poco con las actividades que tenga el doctor Ángel Luis Fernández pues adelante pues nada tengo por ahí un seminario el próximo domingo creo que es que es un seminario se llama precisamente hablaré un poco de esto de descenso al universo cuántico ¿no? para ver cómo va esto exactamente y sobre todo pues aspectos que les pueden interesar mucho a la gente ¿no? como los universos paralelos la teoría de cuerdas los mundos simultáneos ¿no? o sea todo ello ¿no? voy a explicar claramente también que yo asumo que lo sabe todo el mundo pero por si acaso o sea ¿qué es un universo? una galaxia una nebulosa ¿qué es una estrella? un sistema solar etcétera ¿no? hablaré sobre la materia densa y la menos densa sobre átomos moléculas partículas subatómicas espacio cuántico todo eso y justamente pues sin querer tú y yo nos hemos metido hoy aquí en esto que es material del seminario anda pues ya sabéis familia continuáis con el tema la semana que viene o sea que tenéis ahí un bombazo porque esto es muy interesante pues doctor nos vemos de aquí a 15 días un abrazote Luis gracias siempre por tu atención tu consideración y especialmente por tu amistad porque ya ya te considero yo como familia mía directa así que nada un abrazote y a todos los que estáis conectados pues también muchas gracias por obsequiarme con vuestro tiempo que sé que es tan valioso más que el mío y nada aquí estoy dispuesto a lo que necesitéis y si tenéis alguna pregunta más no respondida hoy este nombre que veis ahí es de Ijewe en gmail.com escribidme que yo contesto siempre o hice las páginas también de Facebook que también son o dicen es de Ijewe o dicen Ángel Luis Fernández y también respondo pero mejor el email siempre el email es como más íntimo no está tan expuesto siempre está en YouTube haciendo los directos que hace preguntas y respuestas que también nos puede responder por a uno exactamente o sea los martes y los viernes tengo un programa en directo que se llama uno a uno y que podéis buscar en pues en fin en muchas plataformas pero la más fácil de recordar a nivel mnemotécnico pues es uno a uno global en YouTube y los miércoles si estáis atentos a mis páginas hay un programa que se llama encuentros cercanos de la tercera fase y es un programa de preguntas respuestas o sea no tiene cosa o otra cosa la gente la gente se conecta es vía este es vía zoom y me preguntan lo que ellos consideran y ahí estamos por el espacio de tres horas ahí o más ¿no? sabemos cuando empezamos pero nunca cuando terminamos así que estoy a vuestra disposición para lo que consideréis vosotros que puede ser útil un abrazo dote a todos paz luz y salve es lo que yo os deseo gracias pues muchas gracias familia y nos vemos ahora en el siguiente videoprograma hasta ahora